Con las demandas que actualmente tiene el sector bancario en el país, por su parte, CADECA Cienfuegos, tanto en su sede principal como en la Casa de Cambios de Punta Gorda, hacen factible la ejecución de varios procesos financieros en operaciones de pequeños montos. De ahí un poco la agilidad con que las podemos realizar. De manera que se podamos satisfacer mejor las necesidades de la población, lo tenemos ordenado que los que tienen turno de ticket, bueno, se priorizan por la colita, según van llegando, tenemos una colita aparte. El resto de los servicios sí se hacen entonces por las otras tres cajas. También tenemos el servicio de pago a jubilados, que es algo muy fuerte, porque, bueno, los jubilados son muchos y un sector muy vulnerable, y entonces esos días también requieren de un esfuerzo mayor por parte de nuestro equipo. Hacemos muchas más operaciones, hacemos depósitos a las tarjetas, hacemos extracciones de tarjetas, de cualquier moneda. También pueden hacer los pagos de las contribuciones de la ONAC, o sea, al presupuesto, a los aportes de seguridad social, de ingresos personales. Todos los contribuyentes pueden venir a nuestras oficinas y hacer sus contribuciones aquí. Por las dinámicas que implementan desde la logística y de la organización, muchos sinfuegueros eligen venir aquí. ¿Es habitual que venga a este lugar? Sí, porque, bueno, a veces los cajeros se complican un poco, ¿ves? Y es más opcional aquí. ¿Cómo es la dinámica? ¿Viene temprano, marca su cola? Sí, uno viene temprano, marca su cola, mucha disciplina ahí adentro, muy buen trato. Tengo la mejor de las opiniones. Traer mi tarjeta. ¿Lo hace con frecuencia acá? ¿Ha optado por Cabeca? Sí, sí, con frecuencia lo hace. Muy rápido, buen servicio. De igual manera, la venta de divisas también ha tenido una estabilidad en cuanto al empleo de la aplicación Ticket que supervisa CETI. Nosotros recibimos de la aplicación Ticket un correo donde viene el listado de los clientes que deben de comprar en el día. A través de ese listado nosotros chequeamos carnet de identidad, que me coincide al nombre de los apellidos con el número de identidad, del documento de identidad. Tenemos en el momento, tenemos en esto, por lo menos hoy, tenemos recarga en las tarjetas MLC y venta de euros. Días pasados teníamos USD, porque eso es a medida de lo que nos van entrando por la venta de las tarjetas de prepago. Esta tercera vez la más lenta de todo, ya llevo cuatro meses en el proceso de espera. Y creo que debe ser más rápido también, pues depende de la disponibilidad. Para algunas personas que requieren ayudas especiales, se ha tenido en cuenta el apoyo de las organizaciones a las que pertenecen con el fin de beneficiarlos con el servicio. Tenemos un listado, como puede ver acá, de la ANSI, que son de visuales, y entonces ellos se presentan, estos clientes se presentan en su asociación y ellos mandan un listado con la capacidad de uno diario. ¿Solo sería para la ANSI o también puede ser para la CLIFIN? No, la CLIFIN no. En tal caso debiera valorarse esa situación para los que viven con limitaciones físico-motoras. En tanto, la bolsa Amitranfer, conocida como el monedero electrónico, es otra de las prestaciones que brindan aquí. Te permite realizar operaciones donde los comercios que puedan estén habilitados para ello, sin la tenencia de una tarjeta. Se hace el depósito a la bolsa Amitranfer y después entonces usted puede utilizar ese monedero, ese dinerito que tiene como en el teléfono, es algo así. Y entonces, bueno, también es parte de la bancarización porque es parte de hacer las operaciones sin que medie efectivo en la red de comercio. ¿En ese caso este servicio no es muy utilizado aún? Todavía no ha aprendido mucho, pero sí, por ejemplo, tenemos los agentes de telecomunicaciones que sí están utilizando como fuente para hacer sus recargas y su trabajo, o sea, como cuenta el monedero electrónico y sí depositan con nosotros y sí en ellos ha comenzado a aprender. Claro, todavía en los comercios, como hemos dicho, el proceso de bancarización es paulatino. En los comercios, no en todos los comercios, está habilitado para recibir todavía los pagos por la bolsa Amitranfer. En medio de los retos que impone a la sociedad el proceso de la bancarización, KDK Cienfuegos contribuye en gran medida a viabilizar diversas operaciones que pueden dilatarse por múltiples causas y sin embargo la ciudadanía logra resolver con prontitud en esta entidad financiera. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!